titulares. Por favor. Porque es un programa muy intenso donde tiene que... Tocamos todos los puntos, desde los autos, la educación. Todo. Tocamos el punto, Alberto. Sí. Insólito. Sí, a ver. Desde su comedor podía ver al vecino bañarse y tuvo que vender la casa. ¿Cómo? Qué lástima. Porque si tenés un buen vecino y se está bañando. Aparte, es muy lindo ese código entre los vecinos cuando el otro sabe que te está mirando y que vos, a su vez, estás como hasta con ganas que te miren y otros no. Si no tenés ganas, no. El otro te espía. ¿Pero solo lo veía bañarse o hacer otras cosas? Porque una cosa es ver bañar y otra cosa cuando... El calvario comenzó cuando construyeron una vivienda en el terreno lindero y la ducha quedó enfrentada a la ventana del Libby. Pero no me hagas la ventana. No me hagas la ducha. Pero ¿cómo? ¿No había alguien que vio? ¿Un arquitecto? ¿Alguien? No hay. Dice... Pauline Boyd logró comprar un apartado terreno en Escocia. Qué lindo, Escocia. Un apartado terreno en Escocia. Un apartado terreno en Escocia. Me muero. Iría a jubilarme ahí. ¿Qué le pedís a Papá Noel? Un apartado terreno en Escocia. Querido Papá Noel. Y dos polleras killing. Para usar zinc a sus... Si vas a pedir... Que venga el terreno con las dos polleras killing. Un apartado terreno en Escocia. Sí. Donde se propuso construir la casa de sus sueños. William Wallace. Durante tres años, aquello que diagramó durante mucho tiempo... Sí. Se convirtió en realidad. Qué lindo. Y me gustaba la música de... Son como unas gaitas, pero... Cuando fuimos la primera vez, era un tranquilo paisaje rural. Con algunos vecinos. Relató en diálogo con medios locales. Eso me encanta, porque eso se lo puede poner siempre. Relató. No se sabe los medios locales cuáles fueron. No importa. En enero del 2019, el dueño del terreno, Lindero, vendió una de las parcelas más cercanas. ¿Lindero se llamaba el señor? El terreno, claro. Carlos Lindero. Carlos Lindero. Vendió una de las parcelas más cercanas a nuestra casa. Agregó. Ese fue el principio del fin. Ay, qué triste que está eso. La construcción comenzó y al poco tiempo, una pintoresca casa formaba parte del escenario campestre. Bueno, pintoresca. Sin embargo, las ventanas del garage estaban enfrentadas con mucha precisión al comedor de Paulín. Y en él, había instalado una ducha. Ah, este era un fijón. Ah, fijón. Este era un fijón. Podíamos verlo bañarse. Era un exhibicionista. Exhibicionista. Porque esto lo puso en el garage. Uy, se me va a bañar otra vez. Sácalo, hijo. Sácalo, chicos. Está en culo, peludo. Pero estamos comiendo. Sácalo. Pero estamos comiendo. Sácalo, chicos. Que coman contra la pared. ¿No le puede decir que cierre la cortina? No, no tiene cortina. No tiene cortina. Que por lo menos... Y aparte se baña con agua fría y no hace vapor. ¿Se está apretando los pezones? Se está apretando los pezones. Ay, se está lavando los huevos. Sacá a la nena. Da la vuelta a la nena. Vení. Da la vuelta a la nena. Da vuelta. Comamos para allá. No lo puedo creer. Miren la tele. Divino era el lugar. Uy, cómo se frota la cola, ¿no? ¿Te acordás cuando compramos el apartado terreno en Escocia? Divino. Hermoso. Que dijimos, bueno. Podríamos verlo bañarse mientras comíamos. Pese a que las ventanas tenían vidrio esmerilado. Humberto, perdóname. ¿No es Moria Casala que está entrando a la ducha? No. No me digas que lo va a... ¿A qué? ¿A bañar? Ah, puede ser que le haga una visita a higiene. Una visita. No, una... Un lavado de colon. Un lavado de colon. Ahí está lavando los dientes. No. Bueno, parece que... No son los dientes. Dice, aparte del vidrio esmerilado, se veía todo. Nos generaba mucho estrés y fuerte impacto en nuestras vidas. Teníamos que tener las persianas bajas todo el tiempo. No podíamos ver ya más el paisaje. Queríamos hacer eso, ver afuera. Son las 12 del mediodía y estamos con las persianas bajas. ¿Podés abrirla, por favor? No, no. Narró Boyd a los medios locales. A los medios locales. Siempre el diálogo con los medios locales. Acorde a lo que ella misma le reveló a los medios locales de Escocia, la constructora nunca compartió los planos de la casa con los vecinos. Tras varios reclamos, lo único que Paulín consiguió fue que los responsables de la construcción admitieran su error. Tienes razón, Paulín. Le hicimos el baño a tu comedor. ¿Pero qué hacemos con eso? Tapame la ventana. Le pedimos disculpas. No, no me pidas disculpas. Le dieron disculpas, lo único que hicieron. Pedimos una cortina, hermano. No, no. Esmerilado te lo pusimos. No, pero esmerilado. Te pido perdón. Tenés razón. No, no, no. Está mal instalado. Sí, claro. Te estoy diciendo, ¿sá que está mal instalado? Tengo a los nenes comiendo cada uno en su cuarto. No, no tenemos que ir a hacer otra cosa. Aparte, ¿te tenés que bañar cuatro veces al día? De verdad te lo digo. Disculpame que te lo digo, porque ya me parece que es una bulla. Eso es una cuestión, se te pide perdón, ya es una cuestión de higiene de cada uno. No, no. Si no te bañas es tuyo. No, no. No, yo me baño. Lo que pasa es que no me baño cuatro veces. Ay, ¿otra vez te estás bañando? Sí, porque me ensuciaste. ¿Cómo el que te ensuciaste? Me ensuciaste con la palabra. ¿Podés dejar de bañarte mientras hablamos? No, no, no. No, no me voy a bañar ahora. ¿Van a comer ustedes? Estamos comiendo. No, ¿vamos a comer o no? Estamos comiendo. ¿Ah, están comiendo? Bueno, entonces me baño rápido. Sin privacidad y con una situación que incomoda a ella y a su familia, la decisión no tardó mucho en llegar. Vendemos la casa. Va. Levantá, ponelo. Andá a las nenas. Hacé los bolsos a las nenas. Pero era la hermosa comarca en Escocia. Nos vámoslo de mi mamá mientras tanto. Pero vendemos la casa. Pone dueño vende. Pone un cartel dueño vende, ya. Antes de la construcción de la propiedad vecina, desde la ventana podía verse el enorme campo. Ay, qué lindo. Nos mudamos buscando una vida rural. Y ahora nos sentimos como peces dentro de una pecera, viendo al otro meterse el dedo en el culo. Fuertísimo. No podemos sentarnos en el jardín, porque estamos viendo directamente el garaje del vecino. Tan obsesionados, ya. Obsesionados, claro. Ahora, otra que la ventana indiscreta. Pero viste que está pasando esto. Sobre todo en la ciudad, ya pasa. Pero dentro, en los barrios del conurbano bonaerense, viste que empezó a florecer la edificación de los edificios de tres o cuatro pisos. Y antes vos tenías tu fondito. ¿Dónde tenías tu intimidad? Ahora. Ahora te ven desde los balconcitos, claro. Te ven desde el edificio. Mirá, tiene pileta. Vení, Oscar. Mirá. ¿Qué? Se está haciendo una pileta. Vení. Mirá, prende el fuego. Tiene parrilla, Oscar. Vení. Qué lindo. Mirá las plantas que tiene. Hoy se tiró la pileta. Flaco. Flaco. ¿Podés dejar de mirar, hermano? No, no. Estoy acá ventilándome un poco. Tenemos balcón, chicos. Sí, ya sé, pero... Qué lindo jardín. Me encantan las plantas que tenés. Gracias. Tendrás limones porque no pudimos comprar. Estamos haciendo milanesas. Ahí está la planta de limones. Están medio verdes. La veo la planta. ¿Por qué no me tirás unos limones? Están medio verdes. No querés paltas. No importa, lo dejamos... ¿Ves las paltas? No, paltas no comen gorda, mi mujer, con las paltas. Limones queremos. Durazno. Naranja. ¿Tenés banana? No, mandarina. Trae mandarinas también. Ya baja mi mujer con un bolsón. ¿Eh? ¿Te toca timbre? Bueno. Divino. Gracias. Andá, Olguita. Yo me quedo en el balcón mirando. Parece que tienen mandarinas. Tienen de todo. Bueno, todo cambia. Todo cambia. Terminamos esta cosa. Dice, no podemos sentarnos en el jardín. No pudimos... Todos vemos al garaje del vecino. Es una lástima que tengamos que venderla. Trabajamos mucho por esta casa. Se lamentó. Paulín. ¿A dónde? En medios locales. En medios locales. En medios locales. Cierra perfecto. En medios locales sirve para todos. En medios locales, en general, porque tuvo que decir toda la situación. Pero los escoceses son... Agarrate, eh. Especiales. El escocese, vos tenés que chupar bien. Tenés que tener amigos escoceses. Porque el escocese es el que se queda... Mujeres y hombres, eh. Que van al pub. Sí. Se sientan. Oh, ahí vino el escocese. Litro y medio. Y empezó a chiquitito. Es de sorbo fuerte. Sorbo fuerte, cerveza negra o acá, pero te toma. Callado, dos, tres. Cuando está bien en pedo, ahí te empecé a hablar. Ahí empecé a buscar amigos. Claro. Ya con el pico caliente. Con el pico caliente empecé a buscar amigos. Primero está una hora y media tomando. Sí. Tranquilo. Ahogando los problemas. Ahogando los problemas. Por eso a las diez de la noche le dice, vaya, vaya. Ya, ya está. Sale ahí seca, vaya a su casa. Ya está, ya está. Ahogando los problemas. Qué lindo programa para la noche. Muy lindo programa. Y bueno, después te digo para desarrollar más tarde, ¿no? Sí, claro. Una famosa vidente, un vidente televisivo, deberá pagar 180 mil dólares. ¿Por qué? Por mentir sobre la pérdida de sus poderes. Este puede ser interesante. Es muy fuerte, desarrollémoslo. Después lo multaron con 40 lucas porque su gallo cantaba todas las madrugadas. Está muy bien. El problema son los vecinos. Sí, los vecinos. Y te querés mudar a un descampado en Escocia y también vas a tener problemas. Así que ya no hay lugar. Yo tengo un vecino que cada vez que llega debe tener como 4, 5, 6, 7 perros. Se arma como un quilombo. Claro. Pero es un quilombo que perdura. No es que corta y que uno dice, bueno, pirata, batuque, listo, ya está. No, 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 no. Se ceban entre ellos. Y se empiezan como a pelear entre ellos. Yo a veces, yo creo que la van a comer vida un día. Esto termina en tragedia. No, no, cuando son muchos se mantienen entre ellos y ladran y hacen de todo, viste. Y otro, detuvieron a una mujer. Este es interesante, es más para la realeza, es más para la Barbie real. Ah, para Barbie piña. Es Barbie real, realeza, porque ella cuando se mete en realeza es una reina. Detuvieron a una mujer que hizo toples en el funeral de quién? Del príncipe Felipe de Edimburgo. Ahora, que osadía, ¿no? La mujer fue detenida. Ellos, los ingleses, te enten con ella, como son también. Todo en Irlanda y en cosas. Son zafados. Y esta se chupó bien y después se fue en teta. Claro. Me cago en la realeza. Ahogó las angustias y los problemas y se puso en teta. Dice, una mujer fue detenida frente a las puertas del castillo de Windsor, donde desarrollaban el funeral de Felipe. Felipe es contento, porque a Felipe le están haciendo como un homenaje. Yo creo que la reina en eso se tiene que allornar. Del príncipe Felipe, la manifestante habría comenzado a correr con los pechos al aire, frente a la multitud. Al compás. Al compás de una linda canción. Frente a la multitud que se congregó a las afueras del castillo al grito de Salven al planeta. Tras el minuto de silencio por la muerte del duque, luego saltó sobre una estatua de la reina Victoria, antes de que los oficiales de la policía pudieran detenerla, cerca de las 3 de la tarde, 3 pm. Vestite, ridícula. Mirá, no, dejame que me manifieste. La policía... Estamos velando al rey, pedazo de ridícula. ¡Pero bajate! Me estoy manifestando. Maleducada de mierda. Bajate, ponete una remera, hermana. La policía del Valle de Tames arrestó a una mujer, ¿saben de cuánto? ¿De cuánto? 55 años. Joven. Una esteta que no sé cómo era. Oriundate. ¿Por qué la quería mostrar? Claro, por utilizar palabras abusivas, claro, no era solo. Y amenazante. ¡Está mal, la concha de tu madre! ¡Está mal! Estamos en un velorio, señora. ¡Es un velorio, maleducado, ubicado! Señora, y por conductas propensas a generar ocaso, alarma o disturbio. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Me lo imagino agarrándose bien las tetas, ¿no? Agarrándose las tetas y al grito de... ¡Me la chupan, me la chupan! ¡Salvemos el planeta! ¡Agarrame bien las tetas! Confirmó el portavoz de la policía, del diario de Mirro. De momentos se encuentra bajo custodia policial, la señora. Y está bien. No le pusieron ni el corpí, ni nada. Está bien. En el marco de las restricciones por la pandemia, se pidió al público que se mantuviera lejos del funeral. Los cafés que se encuentran cerca de la zona del castillo debieron limitar el número de mesas al aire libre. Vemos que están en todos lados iguales. Están todos iguales. Para que las personas pudieran reunirse en el lugar, pero un cafecito. No hay ahí como vendedores ambulantes, por ejemplo, que acá... ¿Café? Claro. ¡Al muñequito del príncipe, príncipe! ¡Burrón! ¡Al muñequito del príncipe, príncipe! ¡Bolas de fraile! ¡Ah! ¡Al muñequito del día! ¡Babadal! Gracias.